Más información www.mesmerism.com 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 Y una carta para el niño, ¿por qué no me da? No, no me da. ¡Alecosa! 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 ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Alecosa! ¡¡BRAFA!! ¡Sleets! ¡Gracias para ver el video! ¡¿Difif! ¡Vale! ¡Alega! ¡Né! ¡Ya, ya! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Christine! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Gracias, gücbru about it! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos, vamos. ¡Besí! ¡Besí! ¡Dale! ¡Besí, aplausos! 2-3 hound ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Gracias! 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 ¡Los planos! ¡Naivado! ¡No, no! ¡Bravo el Stine! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 3-4-15 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